¡Suscríbete al canal! 2, 1... Bueno amigos, llegamos a la meta Bueno, no tanto que decir la verdad Se nos llevamos a uno de los últimos cantados Que también estamos apenas Llegué a los 500 suscriptores Si ustedes no lo saben Pues les recomiendo ver el episodio de sus videos Estos todos llegando ahí debajo En el link de después del video Para que ustedes puedan darse cuenta de Bueno... Este... Bueno, se me dio Eh... De los... Eh... De los pupatos a seguir Y el porqué Decidí coger El número de 777 suscriptores Con el momento para mostrar mi cara Sí señores, mi cara Y pues bueno Llegó la hora de hacer amigos Llegó la hora de hacer Mostrar mi cara A todo el mundo que me está viendo Señores y señores Yo lo sé Tuvo que llegar este día Tarde otro día tenía que llegar Pero tenía que llegar Y... Seguramente ya muchos de ustedes Vieron filtraciones en el grupo de Facebook Bueno... Sí... En Facebook y en Twitter Más o menos como que vieron filtraciones 777 suscriptores Bueno, la verdad es que son 788 Se me fue un número por ahí de más Pero bueno, bueno... Entonces decidí escoger este número Como el número especial para mostrar Mi cara amigos Sí señores, mi cara Y aquí vamos En 3... 2... 1... 1... ¡Tada! ¿Qué? Sí, ¿de qué culpa? Estoy enfermo Ay, demonios Bueno mentira No es que estoy enfermo Sino que tengo algunos polismas para mostrar mi cara y es que no le he decidido mostrar debido a que pues he estado continuando con este especial de los suscriptores y que no puedo ver el mouse porque estoy esto es y pues estaba firmando en la principal de mi juego pero pues ahora les voy a mostrar una cosa bien divertida que vamos a ir especialmente ahora mismo que entonces pues para ver primero la prueba de que ya hemos llegado a los 777 suscriptores y bueno amigos tal como ustedes lo pueden ver aquí estamos de nuevo en nuestro querido google chrome si el que siempre utilizo para poder traducir las cosas y pues vamos a mostrarles entonces vamos a ingresar a mi página de youtube estas gajas no me dejan ver muy bien pero bueno youtube.com slash andrew 54 ese es el link que pues les tendré que dejar de van adelante en el grupo de facebook y también voy a crear una página nueva en facebook llamada andrew 54 como ustedes lo pueden saber si después de aquí ingresamos este link y pues ingresamos directamente a nuestro canal bueno a mi canal de andrew 54 y pues vamos a ver primero que todo la prueba de que ya hemos llegado a los 777 suscriptores aquí dice 768 pero que debo decirlo bastante bastante interesante o sea amigos si entonces pues ya puedo dar por definitivo en mostrar mi cara amigos si yo sé estas cosas me han estado matando yo no sé ay demonios esto así que así que pues primero vamos a quitarnos este tapabocas de aquí que demonios este si es muy molestón y vamos a ver ay estas gafas están que se me caen tus gafas están que se me caen eh aquí está mi boca bueno la quiero mostrar un poquito la voy a ser pillado en los dientes tenía que haber mostrado de una forma un poco más presentable porque pues en modo en modo barbuchas no creo que sirve así este sí que más barbuchas yo si yo sé amigos ustedes creyeron que yo era un niño virgocho ahí de 13 de un puerto de 13 14 años pues no ya soy un hombre ya viejo 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 así como se lo pueden ver y seguramente pues yo creo que sí y más están viendo este 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 vídeo porque pues mostrando mi cara o sea mi cara o sea y aún sigo teniendo vergüenza o sea me está dando vergüenza amigos me está dando vergüenza de mostrar mi cara pero pues llegó la hora de volver a quitarme estas gafas que pues lo último de protección de confidencialismo confidencialismo que tengo por el resto de uno así que pues llegó la hora de mostrar mi cara amigos o sea no hay otra mostrar o mostrar esa es mi cara así que aquí vamos en tres dos uno allí 2 no no le diga nada no no le diga nada uff tarán que tal les parece amigos mi cara a que se la conocen Mis ojos Mis cejas Mi boca Mi nariz Mis orejas de elefante De Jumbo Esa es mi cara Si yo soy amigo Yo soy más feito que Fernanfloo Pero bueno Que puedo decir yo O sea hubiera sido tan guapo Como el Rubius Pero No podemos hacer nada No podemos hacer nada amigos Esta es la cara con la que yo nací Y con la que voy a morir Eso no hay nada que hacer Así que pues amigos Aquí les muestro mi cara otra vez Esta es mi cara Yo sé Muchos de ustedes en los comentarios Se van escribiendo Wow ese es Anelio 54 Pues esperen Lo conozco en alguna parte Bueno Los que crean conocerme En alguna otra parte Pues pueden escribirlo En el grupo de Facebook En los comentarios En donde quieran Obviamente Yo no voy a decir esto Yo no voy a Decir nada Ni nadie contra eso Nada Fuera a ver Pero bueno amigos Esto era lo que yo quería mostrarles A ustedes Mi cara Aquí En el canal Si Pero bueno Que estoy mostrando mi cara En este canal No quiere decir Que la muestro en todos los videos No 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 Porque pues Si lo saben aquí Mi computador consume Bastantes recursos O sea Bastantes recursos Para hacer la verdad Y es que Bueno Si nos pasamos un poquito Por aquí En PC De mi equipo Vamos a ver Las propiedades De mi PC De mi computador Pues aquí Tratamos un poquito La pantalla Y vemos las estéticas O bueno Las clandesticas De mi computador Windows 7 Professional Debo decirlo Ya casi que me va a tocar Cambiar El sistema Aperativo De mi computador Es un delbostro P131 Un viejo delbostro Pero que tenía Y sigue teniendo Su buen funcionamiento Este Ese pequeño computador Intel Core I5 Segunda generación Segunda generación Amigos Que demonios Es un Intel Core De los más viejitos O sea De los más viejitos Y con esto Está trabajando En todos mis videos De aquí en mi Scott Desde que inicié Con mi canal O sea amigos Este ha sido Mi compañero De toda la vida Y va a seguir Durante un buen Largo tiempo Amigos Porque pues Este es un computador Bien bueno 8 GB de RAM Un sistema operativo De 64 bits Bueno Y toda la vaina Que está aquí Esto Está bien Está mejor Esto es información Muy gratificada La censura Eso del OM El producto Eso lo Pero bueno Lo que más quería mostrar Era pues El Intel Core Y 5 y todo esto Esa es una generación Un decor Supremamente viejo Pero viejo Viejo Y estamos en la nueva generación La generación Skydeak O sea Pero igualmente Me trabaja Mi buen computadorcito Mi buen computadorcito Ese me trabaja Muy bien Inclusive con videos Así En HD 720 Si ya fuera en Full HD No en 1080 Ya Que estaría un poco corto Aunque podría dar Un buen rendimiento Con Que sea 1080 pixeles Pero si ya fuera 4K Ya estaría muy colgado Demasiado Demasiado colgado Entonces bueno amigos Continuamos con nuestro video principal Que era mostrar De Alchemist God Yo creo que Pues este video Se está quedando un poquito largo Así que vamos de una vez Entonces pues bueno amigos Aquí tenemos de nuevo El juego de Alchemist God Y sinceramente No sé qué presentar O sea Me quedé vacío Después de mostrar mi cara Y la estoy mostrando ahora mismo Me quedé vacío amigos Estoy vacío Y no sé Si poder sacar Algún otro video O otra cosa O Pero es que Así que pues Me decidí Hacer una pequeña revisión A una de las unidades Que pues Teníamos Un poquito en lista Si no me equivoco Las que recientemente Obtuvo esta decisión A nivel 95 Y creo que pues Merece la pena Hacer la muestra De esta unidad Y es Yomi Si señores Señores y señores Es Yomi Bueno pues La verdad es que De Yomi Principalmente No esperaba mucho 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 Pero pues Dándome cuenta Las estéticas Está bastante fuerte La unidad A pesar de que No la tenga maximizada En nivel 95 Pues déjenme decirles Que las técnicas Que tienen la unidad Están bastante Bastante potentes O sea Aquí pero primero Pues ya saben Pues las estéticas De la unidad O sea 5200 puntos de vida Digamos que es un buen Avance para esta unidad Ataque físico 711 Defensa física 316 Defensa mágica 324 Agilidad 443 Digo que Destreza Agilidad 362 Que es lo que decimos Yo siempre le digo Velocidad Porque Ay demonios Crítico 367 Y suerte 527 Es una de las suertes Más grandes Que hay en el web 527 Es bastante grande La suerte Si Movimiento 5 Con salto 4 Debido a su habilidad Pasiva de ninja En su vida Encantada Debo decirlo que Sus técnicas Han tenido un buen Cambio amigos Un buen Buen cambio De parte de su Cambio de clase Es esta técnica Al La técnica pasada O su versión Un poquito más Digamos Un modo Eh Un modo sencillo De decirlo La técnica En su versión En su versión Anterior Por decirlo así Era una técnica Que apuntaba En un área Y esa área Podría afectarle Tanto aliados Como enemigos Y Obviamente Pues Uno Elía A los aliados Si Obviamente Pero pues Ahora esta técnica Tuvo unos cambios Bastante interesantes O sea Bastante interesantes El primero Es que ahora Ya no apunta Ya no Diferente Ya la técnica Como que es Neutra Entre aliados Y enemigos Es decir Golpea Tanto aliados O enemigos No Ahora si Golpea Solamente A los enemigos Y los aliados Que estén Dentro del área No serán Afectados Lo segundo Que todo Es que ahora Afecta a unidades Amorfas Unidades No muertas Se dice Undead En ese sentido Lo cual quiere decir Que pues obviamente Pues estas Estas unidades Van a sufrir Mayor daño Por parte De estas De pues Obviamente De estas De esta técnica Y la tercera La tercera Cosa que es Más importante Que hay que destacarla Es que ahora Durante tres Turnos Tres turnos Bajará Probabilidad De activación De las habilidades De reacción Que tengan Los enemigos Que sean Golpeados Por esa técnica Bastante O sea Bastante interesante O sea La 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 Esta Unidad Vaya O sea Bastante interesante Si El efecto De área Y la De pisos Y la Máxima distancia Con la cual puede Lacerla Técnica Es exactamente La misma Que la que La versión Pasada Pues Pero Tiene unos buenos Cambios Bastante interesantes Principalmente Ahora que Se volvió Una técnica Amigable Que solamente Apunta A los enemigos Eso es Una Cosa Bastante Importante A destacar Dentro De este Trabajo Dentro De sus técnicas Como ninja La que Cambió Fue Esta Si No El resto Nos eleva Normalmente Su propia Evasión Si Eleva También Su velocidad Y Permanentemente Elevará Evasión Y también Evasión Antiataques Por golpe Que quiere decir Esto Que ahora La técnica Puede Tener Mayor Capacidad De evasión Especialmente Contra Unidades Que Lancen Ataques Por golpe De tipo Golpe Contra La unidad Es decir Que la unidad Tiene Una Evasión Bastante Interesante Osea Amigos Ustedes Lo pueden Ver Bastante Interesante Debo decirle Que el trabajo La profesión Encantada De ninja Que tiene Yomi Es basada En evasión Pero todo Más que toda Evasión Por lo tanto Pues esta Técnica Tuve un Buen Cambio Bastante Osea Bastante Interesante Tres 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 Tornos De evasión Maximizada Enormemente Mayor Velocidad Para que pueda Atacar Más Rápido Y Permanentemente Elevará Evasión De la unidad Y También Evasión A De ataques Por golpe Osea Tiene una buena Evasión La unidad Osea Tiene una Muy buena Evasión Las demás Técnicas Sigue siendo Las mismas Las técnicas Básicas Y las Técnicas Principales Por lo Cuarto Pues por lo Tanto No hay Mucho Que destacar Y la Última Técnica Que destacar De esta Unidad Es En su Trabajo En su Trabajo Encantado De Pugil Sagrado Miroco Se le puede Decir Así En la Cualmente La que Cambia Es Esta Chakra Se le puede Decir Así Que se Llama Así La Técnica Ahora Pues la Técnica Original Causaba Recuperación De Joyas Y De Puntos De Vida Osea Era Una Proporción Un poquito Bastante Pequeña Si no me equivoco Si Ahora Pues la Técnica Adquiere Estas mismas Recuperaciones Solamente Que Pues la Capacidad De Recuperación De Puntos De Vida Es Mayor Y La De Joyas También Es Mayor Si Por lo Tanto Esa Habilidad Ahora Si Tiene Bastante Fuerza Amigos Osea Bastante Bastante Fuerza Y Con Solo Decirlos Que Pues la Habilidad Ahora Da Mayor Recuperación Osea Bastante Interesante Pero Claro Nosotros Utilizamos El cambio De clases Que Solamente Nos Interesa Pues Esta Técnica Que Ahora Es Efectiva Contra Unidades No Muertas Tres Turnos De Que Baja Probabilidad De Activación De Reacción A los Enemigos Que Golpe Y También La Técnica Solamente Golpea A los Enemigos Incluso Si Hay Aliados En El Área De Efecto De Esa Nivel 95 Me Falta Un Poco Más Para Poder Hacerlo Pero Debo Decirlo Que Ahora Si La Unidad Se Ha Vuelto Muchísimo Más Fuerte Amigos Muchísimo Más Fuerte Entonces Bueno Amigos No Siendo Más Por Ahora Espero Les Hay Varios Más Vídeos También A Vídeos Y Para Los Que Ya Estén Suscritos Al Canal A Activar La Campana Para Que Youtube Par Vídeos Ahí Ahí A Aba Si No Tengo Más Por Ahora Amigos Nos vemos No Vira Hasta Prima Adiós Gracias por ver el video